Para Rojas Producciones Desde Lima, Perú Para el mundo Con Lady Bonanza Los huevos, huevos, huevos Los huevecitos Primicia Primicia para ti Trujillo Para ti Producciones Rojas Lima, Perú Necesito De ti Necesito de ti Todo pero todo de ti Necesito decirte hoy Que vivo sola y muy triste Desde que tu te marchaste Tu recuerdo me la hace mal Las horas no pasan en mi Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Necesito decirte amor Primicia Me está matando el dolor Me está matando el dolor Necesito saber de ti Que no puedo estar de ti Que no puedo estar de ti Que no puedo estar de ti Ay amor Que paso No sabes cuando Cuanto necesito de ti Ay De tus besos y tus caricias Solo sé Que te extraño Que te extraño mi amor Tu recuerdo Tu recuerdo me la hace mal Las horas no pasan en mi Necesito de ti Necesito de tu calor Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Las horas no me alumbra más Las horas que van pasando Son las que me están matando No llegas no sé hasta cuándo Carajo me estoy gastando De pena ando llorando Muy lejos tu disfrutando Te espero sola y cantando Carajo me estoy gastando Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba, 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 las palmas arriba Rojas producciones Lady Vanessa, Lady Vanessa Talento, juventud, elegancia Es la voz que cautiva su corazón Lady Baraza, Lady Baraza Joma, 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 joma Y una es roca, Lima, Perú, vamos Y la mano arriba, arriba, la gente más alere ¿Dónde está la gente más alere? Con las manos para arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la gente más alere? ¿Dónde está la gente de Florencia de Mora? La gente del Porvenir La gente del Alto Trujillo Lady La gente de La Esperanza ¿Y dónde está la gente guamachuquina? Ya viene mi gran amiga, la señora Wilma Contreras de Los Chicocos Ya vienen, después de mi presentación están con ustedes Hoy Wilma Contreras ya está en los dos ¡Wilma Contreras!